en esta lección vamos a ver un componente importante que nos va a ayudar a ahorrar mucho trabajo a la hora de automatizar nuestras pruebas este componente o esta librería se conoce como web driver manager listo básicamente que nos permite hacer el web driver manager nos permite descargar el driver compatible con nuestro browser voy a recapitular algo que hicimos al inicio de este curso y fue que nosotros nos tocó descargar el driver compatible con nuestro browser ese driver lo descargamos cierto lo pusimos en una ruta y nos toca crear una variable entorno que es esta que está acá al hacer eso creamos la variable entorno y le posee le ponemos la ruta donde está nuestro driver pero qué pasa si este mismo test lo queremos ejecutar en otro sistema operativo en otra máquina en la máquina de otra persona pues probablemente lo que puede pasar es que esa persona no tenga la misma versión del chrome cierto y por lo tanto la versión del driver que descargamos no vaya a ser compatible entonces esto genera bastante el trabajo si ahora bien hablando en entornos donde ejecutamos puede ser un docker o ejecutamos en un ambiente en la nube etcétera etcétera las condiciones pueden cambiar entonces esa librería nos ayuda a digamos olvidarnos de ese trabajo sí porque es porque nos va a ayudar primero que todo a descargar la versión que sea compatible con el browser donde se va a ejecutar la prueba cierto y pues la va a poner dentro de la variable dentro de esa variable para poder ejecutar nuestras pruebas listo lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente vamos a ir acá a esta página que se llama envía en repositorio y punto com listo y vamos a buscar web driver manager acá podemos ver el primer resultado que es de io punto github punto bonnie garcía esta la que vamos a usar le damos clic acá ustedes pueden ver las diferentes versiones que existen para esa librería la última versión es la 530 le dar clic ahí ya que me ofrece las diferentes versiones o las diferentes formas que tengo para importar esa librería en mi proyecto en este caso como otros estamos usando un grayroll pues voy a hacer a usar esta que está acá en grayroll al darle clic automáticamente me copia esa librería voy a venir aquí al proyecto voy a venir acá al vídeo grayroll y vamos a pegar esto acá listo le vamos a dar salvar guardamos los cambios y le damos clic en el elefante a cambio todo windows en grayroll en esta ventana podemos ver por ejemplo eso está en implementation podemos ver si la librería ya se encuentra descargada ya se encuentra descargada listo entonces todavía no sé no se encuentra ya tiene que aparecer acá entonces ahí está sigue descargando démosle unos segundos listo después de que le hagamos un momento efectivamente ya vemos que acá tenemos la librería de web driver manager en nuestro proyecto por lo tanto ya la podemos usar entonces me voy a ir acá a mis test y esa robbie for lo aquí en el setup perdón voy a quitar esta línea de código me voy a olvidar de hacer esto para siempre y ahora lo que tengo que hacer es lo siguiente simplemente va a invocar a web driver manager punto acá el tipo de driver que es que voy a crear en este caso pues estamos usando con drive 20 con driver punto setup listo y ya él hace la magia es decir en esta línea de código lo que va a hacer es buscar versión compatible del chrome driver con nuestro browser lo va a descargar y posteriormente lo va a poner en la variable de entorno para que sea encontrado listo ahora en teoría debemos poder correr cualquiera de esos test que tenemos acá a ver el cual ejecutamos vamos a ejecutar ese test y la primera vez que ustedes ejecuten él se demorará un poco más de lo normal porque él tiene que hacer toda la tarea no de ir a buscar de consultar cuál es la versión compatible descargarla y ahí sí comienza a ejecutar la primera vez como les digo va a tomar más pero ya es lo que hace una descarga el driver es que él va y busca en una caché para ver si ya contiene el driver descargado y cielo con ya lo tiene pues simplemente lo usa va a ser más rápido listo entonces ahí vimos que efectivamente nuestro test funcionó o sea es decir arrancó por lo menos pero falló por otra cosa desde ahí vemos que efectivamente ya no necesitamos hacer esa esa configuración extra se la delegamos a esa librería y pues como les digo nos va a ayudar muchísimo vamos a echarle un vistazo simplemente ahí en términos educativos por acá en el setup si se dan cuenta él viene acá estoy ya viendo el código como tal del web driver manager entramos este caché handler y por acá podemos ver este código este método que llama getDriverFromCaché vamos a echarle un vistazo acá voy a quitar esto perdón aquí le voy a poner un breakpoint y vamos a ver que acá él tiene él va y busca en una carpeta donde él va y trae el driver ¿listo? ahí ya lo tiene descargado volver a ejecutar esto voy a cerrar esta ventana que me acaba de aparecer y acá podemos ver que él va y le dice dm los archivos que tienen caché voy a seleccionar esto le voy a dar clic derecho y le va a dar Evaluate Expression para revisar y acá podemos ver que él va y busca el donde descargó el driver la gran incógnita está acá en esta carpeta que llama cusers en evane.caché selenium webdriver y bueno crear una carpeta win32 la versión y el .exe con su con su respectivo driver y eso lo va a hacer digamos uno lo puede hacer para los diferentes browsers para los otros browsers que uno tiene o que existen en el mercado no solamente chrome sino que también nos permite hacerlo con firefox en este momento no recuerdo si tengo instalado firefox acá pero vamos a tratar de hacerlo acá con este a ejecutarlo entonces ahí simplemente cambié pues driver firefox driver hago el setup y después creo la instancia del firefox driver acá pues no tengo instalado como tal acá efectivamente me dice make sure firefox is installed no lo tengo entonces vamos a hacerlo rápidamente voy a descargar el firefox y lo hacemos listo ahí ya está instalado el firefox voy a cerrarlo y volver a ejecutar nuevamente mi test y vamos a ver que sucede y ahí vemos que mágicamente abrió nuestro firefox que bonito no eso la verdad antes tocabas en la mano y era muy muy aburrido va a tener que descargar ese driver ver la versión etcétera etcétera lo que les digo entre ambientes lo hace más complejo pero alguien afortunadamente se tomó la labor de hacer eso y funciona muy bien pasHere se sentó a la abuela Gracias.